...hacerles buenos tacos. Mi amigo Carlos Galván, que tiene que ver con la noche, me dice ¿Por qué no lees algo de Juan Bautista Devoto, poeta, escritor, periodista que vivió en La Plata, nacido en 1923 y que tuve la suerte de conocerlo? No sé por qué Galván me pide este tema. Lo llamaban los santos del estaño, porque al trago firme le pegaban y al mostrador nunca lo abandonaban desde el principio hasta el fin de año. Era una yunta brava, eran amigos de gargantas de arena y tragos largos, curdelas de boliche con letargos, se confesaban siempre sin testigos. Sobrellevaron su destino entero y su deschave siempre fue sincero y en una madrugada sin recelo, jineteando al lucero más hermoso con la copa del último reposo, se piantaron los curdas para el cielo. ¿Qué me cuenta, maestro? Muy amable. Un aplauso para Carlitos Galván, señoras y señores. Muchas gracias a Fabián y a Patricia que me recuerdan todo con un cartelón grandote que parece un aviso de remate. Señoras y señores, nuestro programa hoy tiene invitados, cantores de primera y vamos a la primera figura, una de las grandes figuras de nuestro tango. Voz, estilo, personalidad. Cantó con todos, se dio el lujo de todos los aplausos y le llamamos Néstor Fabián, Tiempos Viejos. Te acordás, hermanos, que tiempos aquellos eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocían poco ni morfía, los muchachos de antes no usaban comida. Te acordás, hermanos, que tiempos aquellos eran otros hombres, veinticinco abriles que no volverán, veinticinco abriles volverán a tener. Si cuando me muerdo me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces? Padrán, cinco, tater, ¿dónde están? Yo y vos solo quedamos, hermanos, yo y vos solo, para recordar. Te acordás, las mujeres a piezas y las fieles de gran corazón, que en los bailes de nana peleaban, cada cual defendiendo su amor. Te acordás, hermanos, la rubia vireza, que quiten lo de ansia al guapo Rivera casi. Casi me suicido una noche por ella, hoy es una pobre mendigar apienta. Te acordás, hermanos, lo lindo que era, me formaba rueda pa' verla bailar. Cuando por la cara la veo tan vieja, doy vuelta a la cara y le voy a rodar.